Y se lo venimos contando, dos sacerdotes diocesanos de Madrid nombrados misioneros de la Misericordia, el padre Jesús Higueras y el padre Víctor Hernández Arcediano participaron en una audiencia con el Papa Francisco y concelebraron junto a él la misa del miércoles de Ceniza, donde fueron además enviados como misioneros de la Misericordia. Les tenemos hoy con nosotros, Jesús y Víctor. Buenos días. Buenos días. Oye, qué regalo tan grande, ¿eh? ¿Qué sentisteis, por un lado, al ser nombrados misioneros de la Misericordia? Y por otro lado, ¿cómo habéis vivido estos días junto al Papa? Bueno, lo que se siente es una... Primero es una gran responsabilidad. No hay una alegría de poder realizar y poder dar aquello que uno recibe. Cuando uno se siente amado, se siente que ha recibido la misericordia de Dios, poder compartirla, poder regalarla, es realizar aquello para lo que hemos sido llamados. Y una responsabilidad de decir, tenemos que hacerlo bien, tenemos que intentarlo al menos. Claro que lo vais a hacer fenomenal. Jesús. Yo la impresión, como siempre, como ese que Dios te utiliza como un instrumento, elige a lo más débil del mundo para confundir a lo mejor a los sabios. Y nosotros no tenemos ninguna cualidad particular. Bueno, Víctor, mucha, probablemente. No tenemos ninguna cualidad particular, pero elige a lo más débil del mundo para transmitir al mundo un mensaje, como ha dicho muy bien Víctor, de alegría, de esperanza. Decía el Papa que contemplar la misericordia es fuente de paz, de serenidad y de alegría. Y creo que como el mundo necesita paz, serenidad y alegría, que nosotros lo hemos experimentado, es verdad que lo hemos vivido en nuestro encuentro con él, pues el Papa dice, hay que transmitirlo. Y para ello cuento con vosotros, como pobres instrumentos, bueno, pues uno se sabe instrumento, ¿no? Pues Dios puede escribir con la pata de un banco una miniatura. Pues así nos sentimos nosotros. Yo por lo menos me sentía así. De hecho, el Papa estos días es de viaje, está de viaje apostólico en México y está recorriendo todo el país con el lema misionero de la misericordia. ¿Qué mensaje os ha dejado o de las palabras que os ha dicho estos días allí en Roma? ¿Qué es lo que más os ha calado? Primero, sobre todo, el mensaje de acogida, de la paternidad de la Iglesia. Y luego el lenguaje de los signos en esa acogida. Yo creo que es algo importante el llevar esos signos de ternura, lo que ha repetido también en México de la cariñoterapia, que también lo utilicemos en la confesión, el que anunciemos que la misericordia llega a todos y transforma a cualquier vida. Yo me quedo con la anécdota esta que nos contó el Papa en la sala regia, cuando dice, yo recuerdo una confesión, el año creo que era 1953, me parece que dijo, siendo el muy joven, dice, no sé ni de lo que me confesé, ni sé lo que me dijo el cura, pero sé que experimenté en tanto amor de Dios, que a partir de ese momento tomé la decisión de entregar mi vida para anunciar esa misericordia que yo había recibido. Cómo el Papa se implica mucho personalmente, no habla solamente desde la doctrina, que está bien hacerlo, sino también que habla desde experiencias vitales. Lo que él ha vivido, y nos contó esa anécdota de su confesión siendo joven, lo que él ha vivido también lo comparte, lo transmite. Parece como que el mensaje del Papa tiene mucha más fuerza. Yo creo que esa frase tan bonita de Pablo VI, que decía, el mundo nuestro necesita tanto maestros cuanto testigos, y el Papa ha sido testigo de la misericordia, y como es testigo, nos pide que lo seamos para que lo anunciemos. Ha sido un tiempo compartido con el Papa, pero también con otros misioneros de la misericordia, un tiempo compartido con hermanos. ¿Qué es un misionero de la misericordia? ¿En qué consiste su tarea? ¿Qué es lo que tiene o lo que debe hacer? Bueno, pues, en principio tenemos como dos tareas fundamentales. Se pueden decir en títulos. Primera, anunciar. Anunciar al mundo, dar una buena noticia. Un mundo que está enfermo, un mundo que está en crisis, un mundo que está desubicado, ¿no? Que encuentre el ser humano su verdadera identidad en el amor de Dios. Somos los amados de Dios. Y eso lo podemos anunciar, y debemos anunciarlo. Y la segunda tarea, fundamentalmente, es que ese amor de Dios se concreta en el amor, en nuestra debilidad, en el sacramento de la penitencia, en la reconciliación, en las confesiones. Y entonces tenemos, por un lado, esa tarea de ir y anunciar, y la tarea también de acoger a los penitentes con un cariño extraordinario y con unas facultades particulares en las que podemos absolver algunos pecados que por la gravedad siempre habían estado reservados a la Santa Sede. Jesús, eres párroco de Santa María de Cana, en Pozuelo, compañero también de esta casa del Espacio Palabra de Vida, ese comentario del Evangelio diario que emitimos en Trece Televisión. Y Víctor, también sacerdote, miembro del equipo de Pastoral de la Salud. Hay una realidad con los más necesitados que creo que ambos tenéis muy cerca, ¿no? ¿En qué debemos trabajar los cristianos en este año de la misericordia, en ese aspecto? Yo creo que la tarea fundamental son las obras de misericordia que nos recuerda este año, ¿no? Es decir, tener esa entraña de misericordia, de mirar, de saber mirar, igual que María en Cana, ¿no? Saber mirar las necesidades de los demás y compartir aquello que uno siente que ha recibido, ese darse a los demás para que los demás recobren también su dignidad en todo momento, su dignidad de hijos de Dios. Víctor Jesús, ¿cómo afrontáis como misioneros de la misericordia este tiempo de cuaresma? Y cualquiera que crea que puede necesitar de vuestro servicio, ¿cómo acude a vosotros? Pues yo creo que en el obispado, en el obispado de Madrid, pues por supuesto tiene nuestras direcciones, nuestros teléfonos, tanto Víctor, que estás en la Delegación Pastoral de la Salud, como yo en la Parroquia de Santa María de Cana, estamos a disposición de cualquier persona que quisiera de algún modo especial, aunque yo creo que, de algún modo, hombre, no hay que olvidar que todos los sacerdotes están ungidos para administrar la misericordia. Es verdad que a lo mejor el Papa ha querido llamar a unos pocos para, de ese modo, hacer una llamada más fuerte al mundo, ¿no? Y por supuesto tenemos una disposición absoluta, pero todos los sacerdotes este año, yo creo que están especialmente ungidos por el Señor, ¿no?, para administrar la misericordia divina. Un lujazo teneros aquí hoy. Gracias por acompañarnos y gracias por aportar ese poquito, un poquito más de luz, esa misericordia que nos traéis a todos en nuestra diócesis de Madrid y los misiones de la misericordia en todo el mundo. Gracias. Muchas gracias. A vosotros, gracias.